¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones del idioma gótico antiguo, gratis, online y para hispanohablantes. En este vídeo vamos a ahondar un poco más en el idioma y aprender un poco del vocabulario. En esta ocasión vamos a aprender pueblo o aldea. Antes de comenzar el vídeo me gustaría que supierais que estoy haciendo marketing de afiliados con diferentes marcas y que si queréis apoyar el canal, además de conseguir una de las piezas que oferto en mi tienda online, podéis seguir el enlace y conseguirla. Como podéis ver en pantalla la forma base para pueblo o aldea en gótico antiguo es HEMS. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una forma recreada, como todas aquellas que empiecen con un asterisco. Es una suposición que sea así. Se trata de una palabra de sustantivo femenino de raíz mixta y y o larga . Vamos a ver esta palabra en los casos nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo para los números singular y plural. En nominativo tendríamos la recreación con la forma base . En vocativo , que también es una recreación. Sin embargo, sí se ha atestiguado en acusativo . En genitivo tendríamos otra forma recreada . En genitivo , sí se ha registrado esta forma . Igual que en nominativo y en vocativo . En genitivo, sí tendríamos una forma atestiguada . En genitivo, sí se ha registrado esta forma . Igual que en nominativo y en vocativo . En genitivo , sí tendríamos una forma atestiguada . Y en dativo , otra forma atestiguada . HEMON . HEMON . Antes de terminar el vídeo , me gustaría dar mis agradecimientos a mis patrocinadores y mecenas en la plataforma de Patreon , que me apoyan mensualmente . Estos son Juan Vera Vélez y Álvaro Rodríguez . Muchas gracias . Y esto es todo por ahora . Espero que os haya gustado . Si es así, no olvidéis que la mejor manera para estar atentos a nuevo contenido subido al canal es suscribiéndose, activando la campanilla de notificaciones . Y, por supuesto , para ayudar al canal , siempre podéis dejar un comentario , darle un like , compartir el vídeo en vuestras redes . Y, bueno , hay un montón de cosas más que podéis hacer . Si queréis apoyar directamente al canal , podéis hacer donaciones en los enlaces que doy en la descripción . Y estoy en otras plataformas , como por ejemplo , Facebook , Instagram y Discord . También hay algunos cursos en Udemy que os pueden interesar . Pero eso es para otro momento . Sin más que decir . Un saludo . Y hasta pronto . Un saludo .